El Distrito Capital abrió una convocatoria para los interesados en desarrollar el complejo que albergará la primera estación del metro, que mientras tanto será la Estación Central de Transmilenio. Está abierta la recepción pública de ofertas para elegir la firma se encargada de desarrollar el proyecto Estación Central. Este proyecto será erigido en este lote ubicado en el costado sur de la calle 26 entre Carreras Décima y Caracas. Estación Central es el primer proyecto de este tipo en Bogotá, que une un proyecto urbanístico con una infraestructura de transporte. Allí además de apartamentos y oficinas, en dos torres de 60 pisos quedará la Estación Central de Transmilenio, donde se unirán las troncales de la Décima, la Caracas y la 26. Y se plantea que en un futuro a 100 metros de allí esté también una estación del metro. 65 mil pasajeros al día, este es un movimiento muy importante de pasajeros, seguramente el más importante de Bogotá. En el desarrollo de este proyecto, la empresa de renovación urbana hizo la compra de predios y dirigió a la firma consultora de inversiones y proyectos, quien se encargó de la estructuración económica. Estamos hablando de un proyecto que fácilmente se encuentra cerca de los 145 mil metros cuadrados, un poco más, y adicionalmente estaríamos acercándonos a un valor comercial a precios de hoy de cerca del billón de pesos. Se espera que el proyecto traiga consigo la revitalización de este sector en el centro de Bogotá. Que la mejore, que la embellezca y que la valorice para el disfrute de todos los usuarios. La invitación pública puede ser consultada en la página web de la empresa de renovación urbana de Bogotá, www.eru.gov.com. ¡Gracias!